Soy el espíritu de la Navidad pasada y vengo a contarte la verdad ¿Dónde está escrito que a la pasión la mata el tiempo? El tiempo solo es tiempo y nada más Hay quien tu pasado lo ve bochornoso Como el de la familia real Los últimos años fueron desastrosos Apagándote a los ojos de los demás ¿Cómo puede algo que ha durado nada y menos quedarse en el corazón durante tanto, tanto tiempo? Desde que acabaron tus domingos de pasión Te sientes como un ciego viendo un ciclo de charlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mayores y pequeños hoy corean tu nombre Pero ese nombre morirá mucho antes que el hombre Y hoy que ha venido al partido tu mujer La abrazas un poco más fuerte Sin saber muy bien por qué La abrazas un poco más fuerte Gracias por ver el video